No, está subiendo bastante, por ejemplo, lo de ser de hoy, todavía no tenemos una lista actualizada de precios. Por lo general hoy la mercadería va a llegar y no sabemos con qué otro aumento puede llegar a llegar, ¿no? Como que va aumentando cada día. Exactamente. Hoy estuve escuchando en la radio también lo que fue ayer subió la nafta y hoy volvió a subir de vuelta, así que no sabemos qué nos espera más adelante. ¿El porcentaje aumentado? ¿Cuál fue el salto más grande que han dado algunos productos como la papa, como los huevos? Yo creo que fue un 10-15% aproximado, no te sabría decir bien, pero es lo que más o menos fue. ¿Un kilo de papa cuánto sale hoy? ¿Cuánto salió unos días atrás? Y unos días atrás se mantenía en 700 pesos y hoy está en 800 pesos, un kilo de papa. ¿Los huevos? Y los huevos, bueno, los huevos vienen ya aumentando hace rato, ya hace tiempo. Y también es una locura, una locura lo que viene subiendo todo. ¿Te sale, por ejemplo, un maple? Y un maple te sale entre 2.000 y 2.400 pesos. ¿Qué producto podemos contar de lo que notes que más haya aumentado que tengamos acá? Y, bueno, lo que es la papa, la papa sí va a seguir subiendo, calculo yo. El tomate, el tomate se mantiene en un precio también accesible dentro de todo. ¿Cuánto sale el kilo de tomate? 800. 800 pesos el kilo de tomate. ¿Cuánto está más cara la papa que el tomate? Y a esta altura sí. Igual, cualquier otro producto te puedo decir lo que es. Los chapallitos también están en 800 pesos, 900 pesos. ¿Un kilo de naranjas? 480 pesos. ¿Y esto se estima que va a seguir en esta tendencia, en alza? Yo calculo que sí, yo calculo que sí va a seguir subiendo. ¿Qué dice la gente? Y la gente se queja mucho de los precios, ¿viste? O sea, como viene pasando siempre, siempre se queja la gente. Pero sigue comprando, ¿no? No deja de comprar algún producto que está más caro. Exactamente. O sea, como que se queja y a la vez lo compra igual. O sea, es como que está resignada la gente ya a comprarlo. Sí, no, hoy fue abrupta con una devaluación. Porque, bueno, ayer nos habían bajado los cajones pollos con un aumento del 7%. Y hoy, por la mañana, en dos tandas, nos mandaron a liste de precios con el 7%, casi entre ayer y hoy, del 20% de aumento. Así que, bueno, tuvimos que automáticamente era hora, no sé si es debido al dólar, hora tras hora, tenía que estar aumentando. Arrancamos con la pechuga de 2.600 y ya estábamos terminando la pechuga entre 2.900 y 3.000 pesos el kilo de pechuga. Que es el precio más caro de la porción de pollo que se vende. Así que, bueno, arrancas con una mañana y después va terminando el mediodía, bueno, con aumento y aumento. Hasta que hay veces que te da ganas de decir, bueno, o cerrá hasta que se quede estabilizado en el momento, en el día o en la media mañana. Pero, bueno, hay que afrontar y, bueno, son las cosas que pasan en la política, en los juegos empresariales y todo. Y, bueno, lo paga la gente en el último momento de la cadena. Porque, bueno, los empresarios todos van manejando o estipulando la cadena del dólar y ellos te van aumentando, aumentando. Y, bueno, después por más que el dólar baje o algo, los precios no te lo bajan. ¿Todo aumentó en la misma proporción? ¿Aproximadamente el 20%? Sí, 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 casi en el 20% porque, bueno, hoy me mandaban la lista de precios de pollos, la lista de precios de productos congelados y la lista de precios de pescados. Todo fue entre un 18% y un 20% de aumento. Así que, sí, después tenés que... Ayer teníamos la pechuga 2.500, 2.600 y hoy decirle 3.000 pesos te da como un... Hay una cosa, pero, bueno, ya la gente ya sabe. ¿Qué dice la gente? No, la gente dice, me llevo una pechuga, dos pechugas, 1.500, 1.000 pesos y... Pero ya está exigna con todos los clientes que habla, ya saben y aparte prenden la noticia y que ha aumentado mucho el dólar, todo. Entonces, sabe que todo eso lleva una... Es como un efecto domino. No es que un solo negocio aumenta, aumenta todo. Y hay algunos comerciantes, amigos, que también, no en el rubro alimenticio, sino en otros rubros que han cerrado, porque también en el día de hoy, porque debido a que no le mandaron el precio exacto. ¿Y la gente por ahí cambia y compra algún producto más económico, compra menos, no sé, cómo se manifiesta? Sí, por ejemplo, hoy que fue el golpe fuerte de aumento, la gente, bueno, se llevaba... Se llevaba el que venía a buscar milanes y había aumentado 300 pesos el kilo milanes y se llevaba a las milanes. No hay otro, algunos se llevaban un poquito menos, pero bueno, varía nomás en algunos la cantidad, pero bueno, porque el precio fue alto, el aumento fue alto. Antes a veces se aumentaba 50 pesos, 80, un 3% de cada cosa, pero hoy un aumento fuerte del 15% se nota cuando vas a comprar cualquier cosa en un negocio. ¿Están en las ventas? Bueno, es muy... La gente tiene que comer, la gente... Lo único que uno, que uno, lo digo yo, que vas a comprar, lo podés decir, bueno, en vez de comprar un kilo, compré un poco para comer el día. Pero si vos tenés que salir a buscar la comida del día o las compras semanales, es medio complicado de decir, bueno, lo único que podés ahorrar es decir, bueno, en vez de llevarme una pechuga, me llevo una pata muslo o unas hamburguesas. O a un producto congelado que esté un poco más barato y, bueno, y vas pasando y lo anexas con alguna otra guarnición. Pero el que tiene que ir a alimentarse día a día es medio complicado de decir, bueno, hoy no como. Así que por eso se maneja mucho la parte empresarial en ese tema, en lo que veo yo. Que te van, aumenta el dólar y ya sabes que viene un aumento y asociaciones hasta que no haya un parate algo, esto sigue aumentando. Y siempre la gente, el consumidor final es el que compra y, bueno, y liga todos esos aumentos.